¿Raw o JPG? Hoy les vamos a explicar las diferencias entre los formatos JPG y Raw, sus ventajas y desventajas. Hola amigos, ¿qué tal? Somos Ani y Jorge. Y somos un matrimonio de fotógrafos que nos gusta mucho tomar fotos. Amamos la vida, amamos mucho a los gatos, la música, las películas, la comida. Pero bueno, este canal se trata de compartir nuestra experiencia en la fotografía con ustedes. ¿Recuerdan aquel tiempo cuando las fotografías se tomaban en rollos? Yo era niño. No tan niño, eras adolescente cuando dejaron de las últimas. Pues sí, pero cuando yo era niño tuve mi primera camarita que usaba película 110, creo se le llamaban unos rollocitos así alargaditos. Ni siquiera los de 35, sino comerciales. Bueno, pues te tengo una noticia. Esa forma de rollos ya no existe y ahora los formatos con los que se toman las fotografías y capturan toda la información son los JPGs y los Raw. Pero ¿cómo saber cuál es el mejor o cuál me conviene a mí? Vamos a ver las diferencias entre Raw y JPG. El JPG es el archivo más utilizado de imagen hoy en día. Podemos ver su uso en casi todas las imágenes que se encuentran en el internet y es el archivo por default en todos los teléfonos celulares. Esto se debe a que el archivo se comprime muy bien y ocupa muy poco espacio. Es muy fácil mandarlo por correo, por WhatsApp, por mensaje de electrónico, gracias a su gran compresión y que no vas a tener que gastar en discos duros. De hecho, un disco duro de un terabyte te puede almacenar desde medio millón de imágenes hasta dos millones de imágenes de JPG, dependiendo su resolución. O sea, se puede decir que puedes almacenar toda tu vida en fotos de JPG en un disco de un terabyte. El formato JPG es un archivo de compresión con pérdida. Es decir, que cuando la cámara toma una foto, en ese preciso momento le aplica una edición rapidísima, sin que tú te des cuenta. Le pone un poco de nitidez, color, contraste, temperatura de color y te manda el JPG, que es la imagen que ves en la pantallita o la imagen que descargues de la tarjeta. Entonces, si tú quieres darle una edición un poquito más, de todos modos va a estar limitada tu edición. Porque todas esas características de la foto, la exposición, el balance de blancos, la saturación, el contraste, vas a tener nada más un poquito de rango para poder moverle antes de que tu imagen se vea mal. Si no le atinaste bien, o más bien, si no pusiste bien tus parámetros y los quieres modificar, no te da tanta chance. Ajá, está limitada la información en un JPG. Cuando le subes la exposición a un archivo JPG, puedes notar que aparece ruido, esos patrones así de puntitos en las partes más oscuras de la foto. Esto se debe, porque el JPG está pensado como un archivo final, es un archivo para compartir, para impresión, no es un archivo que esté pensado para seguir haciendo edición. En cambio, el archivo RAW es un archivo sin pérdidas de información. Esto quiere decir que al momento que tú captures la foto, va a capturar exactamente todo lo que estuvo ahí. Esto nos va a dar un rango muy amplio a la hora de revelar o de editar la foto, porque el archivo tiene mucho más información que un JPG. Es decir, que vas a poder cambiar el contraste, cambiar la temperatura de color, agregar nitidez o cambiar los colores, tal vez de que un rojo se vea más oscuro o más claro, un azul que se vea más intenso. Todo eso lo vas a poder hacer porque tienes la información del archivo RAW. El formato RAW se llama así porque el archivo viene sin edición. Está crudo. De hecho, es una palabra en inglés que significa crudo. O en bruto. Ajá, o en bruto. Quiere decir que tú lo puedes cocinar como tú quieras. Puedes añadirle todos los ingredientes que quieras, puedes cocinarlo como tú quieras. ¿Salsa maíz? No, guácala. Ingredientes buenos. Eso se trata de la edición. Por otro lado, el formato JPG ya viene precocinado. O sea, cuando tu cámara toma la foto, aplica varios parámetros para cocinar la foto. O sea, tomar la información RAW y generar un JPG y te dice, ahí te va tu JPG y ya está listo para llevar. Una de las ventajas de fotografiar en este formato RAW es que tus imágenes tendrán una mayor calidad de nitidez, mayor calidad en el color, mayor contraste. Así podrás sacar todo el juego que tú quieras a las imágenes, recuperando luces altas, sombras, poniéndole contraste, quitándole, exponiéndola más, subexponiéndola. Otra ventaja del formato RAW es que puede almacenar de 12 a 14 bits por canal en el RGB frente a los 8 bits que puede almacenar un JPG. ¿Cómo se traduce esto? Simplemente que un formato RAW tiene millones de colores más que un JPG. Entonces, cuando tú estás editando, puedes manipular el color de la imagen mejor que lo harías en un JPG. Ahora, hablando sobre el JPG, una ventaja de fotografiar en este formato es que si cuando tú necesitas entregar las fotos de inmediato... Así, ya, ya, dame mis fotos. Ajá. Como cuando ves a una sesión y... ¿Ya están mis fotos? Ok, sí. Es como, por ejemplo, los fotógrafos se mesa en las fiestas. Ya ven que van fotografiando las mesas y al ratito llegan con las fotos impresas. Ellos no tienen tiempo de ir a su casa a procesar cada foto, a recortarla y a poner el color bonito de su estilo. Ellos simplemente toman la fotografía y necesitan imprimirla lo más pronto posible para que no se vayan los invitados y poder vender sus fotos. Entonces, fotografían en JPG. Ahora vamos con una desventaja de los archivos RAW. Bueno, la más obvia, la principal desventaja de los archivos RAW es el tamaño. Los archivos RAW pesan más simplemente porque tienen mucha información para que tú le saques el mayor provecho a la hora de la postproducción. Pero toda esta información viene con un costo. Porque como dijo el tío Ben, con gran poder tiene gran responsabilidad. Entonces, toda esta información, todo este peso va a pesar más. Y entonces, literal, un archivo RAW pesa de unas 3 o 4, 5, 6 o hasta 8 veces más que un JPG. Así que tu disco duro, muy rápido, se va a poder llenar de fotos. De hecho, nosotros como fotógrafos de boda tenemos... Como 10 discos duros. Yo, Aniel Salazar, personalmente tengo 2, 4, como 6 discos duros de 2 teras por arriba. Se te asoció, eso es muy pesado. Guardar archivos RAW. De hecho, tu tarjeta, tu tarjeta de memoria de la cámara se va a llenar muy rápido al estar tomando fotografías. Igual, en las budas, nosotros cambiamos... Bueno, yo. Como 2 veces al día nuestra tarjeta para poder seguir tomando fotos. Y en cambio, cuando estás tomando fotos con JPG, tú puedes estar... Tome y tome y tome fotos y fotos y fotos y fotos y fotos y tu tarjeta nunca se llena. Para ustedes, los que tienen celulares que tienen memoria de 64 GB, habrán notado que no han llenado este teléfono por más fotos que toman. Esa es la gran ventaja del JPG, que puedes seguir tome y tome fotos y, literal, nunca te vas a caer sin espacio. Recuerdo en un viaje que hice que traía mi memoria de 256 MB. ¡Uh! ¡Megas! Entonces, estaba yo tomándolo y tome y tome fotos, tomaba como mil fotos. Claro que el JPG era súper chiquito, me cabían como mil fotos. Pero también era una cámara como de un megapíxel o dos megapíxeles. Esa es la de Sony, enséñalo. Ah, mira, es esta cámara de 3 megapíxeles, a ver. Su resolución es muy pequeña. Ajá. Pero en su momento era guau. Era guau. Y entonces, pero bueno, imagínense, JPG es de una cámara de 3 megapíxeles hasta con una memoria de cuánto? 256 MB. O sea, con eso la podías hacer. Sí. Otra de las desventajas de los formatos RAW es su lectura. Los programas tradicionales y las aplicaciones tradicionales que usamos cotidianamente no los pueden leer con facilidad. Necesita un programa especial para poder procesar todo ese archivo y convertirlo en un JPG para que se pueda leer. Tienes que procesarlo, tienes que editarlo y entonces lo exportas al JPG y entonces ya se puede leer en otros dispositivos, se puede imprimir. Por otro lado, los JPGs es un archivo universal. Todo el mundo puede ver un JPG en su teléfono, en su compu y en variedad de dispositivos. Pero una de las desventajas de tomar en JPG es que su rango dinámico va a ser muy limitado. No se va a poder recuperar casi nada de luces altas o de sombras. También es un archivo, se le llama destructivo. Destructivo. No que te va a explotar ni que sea horrible. Sino que cada edición que vas a hacer sobre un JPG, así se va a guardar y punto. Se vuelve a reescribir sobre sí mismo. Cuando tú quieras hacerle otra modificación, se va a reescribir sobre ese mismo que ya modificaste antes. Y otra vez se guarda. Y cada vez que guardas y otra vez que lo abres y otra vez guardas y que exportas, se va perdiendo información cada vez más. Entonces, si quieres hacer una edición totalmente diferente, no vas a poder. Nunca vas a poder regresar al archivo original. Siempre va a ser un archivo más pequeño y con muchas modificaciones. ¡Ay, qué cosas! En contraparte, el archivo RAW puedes editarlo y reeditarlo y reeditarlo cuantas veces quieras para sacar distintas versiones de la misma imagen. Un archivo RAW solamente puede ser creado por la cámara. Tú no puedes hacer una imagen, un JPG y guardarlo en Photoshop como archivo RAW. El archivo RAW solamente sale de la cámara. Es por esta razón que los archivos RAW son incluso aceptados en las cortes para comprobar que una foto es totalmente cierta, que es de tu autoría. Si hubiera dos personas que están peleando la autoría de una fotografía y en una demanda legal, el que tenga el archivo RAW, ese va a ser el que va a poder comprobar que su foto le pertenece. Y lo mismo también va a poder utilizarse para comprobar que una imagen no tiene alteraciones. Un ejemplo es el... Bueno, no me acuerdo el nombre del concurso, pero es un concurso de fotoperiodismo que se hace anualmente, que es muy importante. El WordPress. WordPress Photographic Awards. Ellos, entre sus reglas, tienen que las JPG, o sea, las imágenes, no deben de tener ningún tipo de edición como que... En Photoshop. Sí, o sea, que le borren una persona para que la foto se vea mejor. Los cables, el perrito que iba pasando. Incluso no quieren que las imágenes tengan demasiado contraste dándole un look artístico, porque eso implicaría que la noticia y la imagen se perciba de otra forma. Entonces lo que ellos hacen es que piden el archivo RAW del JPG que se envía para comprobar que la imagen no tiene ninguna manipulación. Por eso les recomendamos que si van a meter a un concurso de fotografía a sus fotos, que disparen en RAW para que ustedes comprueben su autoría y también que no hubo alteraciones. Y también, si por ejemplo cachan al duende que se roba las chaves de su casa y lo toman por fotografía con un RAW, nadie les va a poder alegar que no es verdad ese duende. Va a ser una prueba de que el duende existe. ¡Yeah! Ahora que ya sabemos las diferencias entre RAW y JPG, les toca decidir en qué formato van a tomar sus fotos. Aquí les damos unos consejos. El primero, si no tienes suficiente espacio ya sea en tus discos duros o en tus tarjetas, dispara en JPG. Si no estás haciendo un trabajo profesional para un cliente y nada más estás practicando, dispara en JPG. Si estás tomando fotos en un viaje, que son fotos nada más para compartir en tu Facebook y no tienes ni suficiente espacio o ni siquiera traes una compu para pasar tus... Para guardar tus archivos. Para guardar tus archivos de la cámara a la compu, pues dispara en JPG. En cambio, si necesitas entregar un trabajo de calidad, como comercial o por ejemplo social de bodas, dispara en RAW. Si necesitas tener mucho más rango dinámico en tus imágenes a la hora de la postproducción, dispara en RAW. Si te están pagando por un trabajo, dispara en RAW. Si estás haciendo un tipo de fotografía en la cual vas a necesitar mucha postproducción, que le vas a poner muchas capas en Photoshop, efectos, combinar distintas imágenes y poner... Fotomontaje. Fotomontaje y colores y tigres y... Ah, a Rex, a Jurassic Park. Ajá, a los cazafatos más atrás. Dispara en RAW. El formato de RAW simplemente te va a dar mucha... Un mundo de información. De flexibilidad a la hora de procesar tus archivos para que puedas entregar un trabajo de mejor calidad. Por otro lado, otra opción que puedes tener es configurar tu cámara para que dispare ambos archivos. En RAW y en JPG. Y la misma imagen, exacto, RAW y JPG. No te recomendamos mucho esta opción porque además de que se va a llenar muy rápido tu tarjeta con dos archivos diferentes, va a ser luego un mar de información de fotos. Te la recomendamos si solamente necesitas entregar los archivos de ya editados o precocidos. Y luego, con más tiempo, tú quieres reeditar alguna ya con... Pues con tiempo, con tu estilo, con tu color y moverle. Simplemente eso. Si no, no lo hagas. Tal vez esta función de disparar RAW y JPG al mismo tiempo pudiera ser de ayuda o le pudiera servir a gente que esté trabajando en un partido de fútbol. Ese tipo de fotoperiodistas. Yo no he trabajado nunca en un partido de fútbol, pero me han explicado que ellos están tomando fotos y que tienen la laptop al lado. Entonces así. Si toman fotos, tienen una foto buena, sacan la tarjeta o la conectan a la laptop directo y se sube el JPG como para ir diciendo, miren, esto es lo que tengo. Y tal vez se publique en ese momento o tal vez en ese momento le digan, sabes que procesan un poquito más y ya, pero ya es para tener algo que entregar de momento. Y se pueden llevar ese mismo JPG a su casa y si ya después se los requiere una revista, entonces van a mejorar a editar el RAW para que se vea mucho más impactante. Ahora, ¿cómo sé que un archivo es RAW o cómo lo edito? Por ejemplo, en Canon se llama CR2 o CR3. Y por ejemplo, los archivos RAW en Icon se llaman .nef. O sea, que es lo curioso, ¿no? Que aunque es un archivo RAW, cada marca le da su propio archivo, no es como un JPG. Su propio nombre. Su propio nombre, no es como los JPG que independientemente si salen de un teléfono o de una cámara, son .jpg. Pero en el caso de los archivos RAW, las marcas hacen su propio variante del archivo RAW y así, cada marca, Sony, Fuji, Olympus, tienen su propio variante del archivo RAW. Pero existe un archivo RAW universal que funciona para todo tipo de programas de edición y es el archivo RAW de Adobe DNG. Este archivo es muy versátil porque a veces tu computadora no lee el archivo RAW de tu cámara porque a lo mejor tu cámara simplemente es muy nueva o tú no tienes actualizada tu computadora. Entonces no tienes una manera de poder abrir ese archivo o con el programa que tienes y editarlo. Pero con el convertidor de Adobe DNG, que es un programita gratuito de Adobe, tú puedes compartir tus archivos RAW de Canon, CR2, NEV de Nikon a un formato único DNG y así ya puedes editarlos con cualquier programa de edición que pueda abrir archivos DNG. Y para revelar tu archivo o editarlo, es lo mismo revelar, editar, procesar, existe en el mercado muchos programas para poder hacerlo. El más común es Lightroom, el Dark Table, Capture One, Capture One Pro, Exposure, The Alien Skin, Raw Therapy. Y pues bueno, así hay muchos tipos de programas que te permiten editar los archivos RAW y hay una competencia entre todas estas empresas. Y lo padre es que muchos de estos programas incluso son gratuitos. Los programas que pueden procesar archivos RAW no son lo mismo que Photoshop. Photoshop puede procesar archivos RAW, pero Photoshop es un programa de manipulación. O sea, puedes hacer todo, agregar leones y poner todo. Letras. Letras, o sea, es un programa muy completo. Un programa para procesar archivos RAW es más como un cuarto oscuro digital. Está pensado en exponer una imagen, en revelar una imagen, para después, si quieres, le puedas meter más postproducción en un programa como Photoshop. Ahora, solo ten en cuenta que no se puede corregir algo que no hiciste desde la captura de la cámara. La edición de un RAW tiene un límite. Por ejemplo, si una foto está sobreexpuesta muchísimo, tal vez en el RAW no puedas recuperar toda esa información. O al revés, si estás subexpuesta, tal vez no puedas recuperar nada de eso. Acuérdense que el archivo RAW nos da la posibilidad de modificar nuestra foto como queramos, siempre y cuando está bien tomada desde el principio. Es una herramienta muy padre, pero tampoco hace magia. No existe nada como exponer correctamente desde la captura. Hacer todo lo necesario para que su foto salga bien expuesta. Acuérdense de estudiar mucho. Un buen fotógrafo estudia y se nutre y esto está informando constantemente sobre el mundo de la fotografía. Así que continúen conectados con nosotros porque vamos a seguir compartiendo este tipo de videos didácticos donde enseñamos de una manera fácil, sencilla, divertida a todo el mundo de la fotografía. Bueno amigos, pues por lo visto ya fue todo lo que teníamos que decir sobre el formato RAW y el JPG. Si tienen dudas, por favor háganoslas saber, pónganlo ahí en los comentarios. Nosotros estaremos muy contentos de poderlos ayudar a responder sus dudas. Incluso aunque tengan otras dudas de fotografía que no tengan que ver con el tema, pueden ir escribiéndolo, pueden ir sugeriendo temas. Y bueno, ahora sí, sería todo. Ya vámonos, salimos. Nos vamos a ir porque Ani hizo unos brownies muy ricos y yo tengo ganas. Que vas a tener un gran rango para moverte y para mover las luces altas, recuperar sombras, poner exposición. Ya no sé qué decir. Ustedes tienen que decidir en qué quieren disparar en JPG o en RAW. Aquí unos consejos. En RAW. En RAW. Es que soy pocho. No, no es cierto. Una de las ventajas. No sé por qué te tengo miedo. Me siento que me vas a interrumpir. Ok. Una de... Ya quedó fuera de mi sistema. ¿Cómo que? Pues entonces estamos... Las ganas de interrumpir. ¿Ya? ¿Por fin? ¿Ya? ¿Saciaste ese deseo? Inhérrate a ti. No. ¿Ya? ¿Toπο de juventud? ¿Ya? No. 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 No, 예. Gracias.